¡No, doctor! ¡Hoy chistes de médico! ¡Hola, doctor! ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Hoy traje unos chistes muy buenos de médico. ¿Son buenos? ¿En serio? Mirá que la gente se altera si no son buenos, ¿eh? Yo lo defiendo todo, así que tranquilo. Bueno, a ver. No, no, no. A ver, a ver. Arreglamos con este que es espectacular. Dice el doctor, dice la secretaria. Dice, el hombre vicino y lo quiere ver. Dice, dígale que, bueno, que no lo puedo ver hoy. Que venga mañana. El nuevo es para motivar que tiene cosas. Es loco, pero escuchá. Dice, doctor, ¿usted cree que puedo vivir 40 años más? Le dice, ¿usted fuma? Dice, no. ¿Y se toma alcohol? Dice, tampoco. ¿Sale de joda con sus amigos? Dice, no. ¿Entonces para qué quiere vivir 40 años más? La señora, la señora va al médico. ¿Estamos bien? ¿Está todo tranquilo? No, no. Me gustan. Me gustan. Bueno, espero, ojalá. Dice, tengo muchas, muy buenas noticias para usted, señorita. Le dice, los tetras, ¿viste? El embarazo. Sí, o los tetras, vale. Le dice, ¿no es señorita? Soy... ¿Una, conté mal? No, sí, al revés. Lo conté mal. No, 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 no. Ahí va, ahí va, ahí va. Redovina. No, era al revés. Tengo muy buenas noticias. Pero usted es señora. Le dice, no soy señora, soy señorita. Ah, entonces son mala noticia. ¿Viene otro? Dice, ¿qué tal, cómo le va? Dice, ¿acá hacen cambio de sexo? Dice, sí. Dice, ¿usted es el doctor? Dice, no, soy la enfermera. Yo digo, yo digo, ojalá que le guste. Es muy bueno. Ojalá que le guste. Igual yo sigo facturando. Bueno, me voy con este. A ver, déjame. Dice, ¿cómo estuvo la operación? Me voy con este. No, esperá, vamos a contar este otro. ¿Crees que ese era muy malo? Dice, llamar a la recepción del hospital, ¿no? Dice, ¿qué tal, cómo le va? Dice, sí. Dice, ¿me podría comunicar, por favor? Y decirme, ¿cómo está el paciente de la habitación 207? Sí. Dice, un momentito, lo voy con el médico. Dice, sí, mire, la verdad, el paciente de la habitación 207 está muy bien, comió bien, fue al baño, todo perfecto, gracias a Dios. Le hicimos una análisis de sangre, bueno, perfecto. ¿Cuánto malero? Le dice, bueno, usted debe ser algún familiar, alguien que se pone contento porque está bien. Dice, no, soy el del... el interno de la... ¡Pare, déjelo terminar! Pará. Tranquilo, vamos, vamos. Vamos, te haga... Tranquilo, a ver, a ver. A ver. Un beso a mi foniatra, el paso, hace mucho en el gobierno. Dice, bueno, usted debe ser algún familiar del de la habitación 207. Dice, no, soy el paciente de la habitación 207. Lo que pasa acá, los médicos entran, salen y nadie me da pelota. Vaya, vaya, vaya. No, bueno, bueno. A ver, que vagoneta cuando aprenda los chistes, vuelva. Lo viene a practicar acá. Impresionante. Bueno. Bueno, vamos. Vamos a cocinar, dale. Vamos a hacer cocina.